Es el turno de Carmelita, ella forma parte del equipo de famosos y como la mayoría de sus compañeros está en competencia desde hace 128 días. Ella es originaria de Tonalá, Chiapas, tiene 30 años y aunque no es una de las mujeres con mejor puntería, ha logrado sobrevivir por más de 4 meses. Su deporte es el atletismo con salto de garrocha y es la mujer número uno en México en este deporte, pues posee el récord con 4.36 metros en el 2016. Desde su llegada a esta competencia la hemos visto crecer y caracterizarse por ser una gran persona. Pero, ¿te imaginas cómo lucía antes de entrar a Hexatlón? Quédate con nosotros, pues a continuación te lo mostramos. ¡Gracias con Regina Blue y AXMODEO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!